¡Hola chicos y chicos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a su canal, es de uñas y más. Muchas gracias por darle play a este nuevo videíto. Aquí tengo conmigo una personita que quiere saludarlas. ¡Hola! Ella es mi niña, la verdad es que siempre me está diciendo, mamá, quiero salir en tus videos, mamá, ¿qué puedo hacer para salir en tus videos? Y la verdad es que ya le tengo prometido un video que más adelante lo van a ver, pero ya les comento que mi niña siempre quiere como que ayudarme aquí en esto de la grabación o a ver qué. Pero bueno, ya se dará ese video, así que espero que estén atentas. Todavía falta un poquito de tiempo para subirlo, pero pues recuerden activar la campanita de notificaciones para que YouTube siempre les avise cada vez que estoy próximo o próxima a subir un video. Y bueno, en esta ocasión, como pudieron ver en el título del video, les voy a estar enseñando esta gama térmica de la marca Musa. La verdad, el empaque se me hace muy, pues cómo decirlo, futurista. La verdad me gustan mucho las tonalidades, así como en un degradado metálico. La marca Musa, pues ustedes sabrán que es una marca económica de geles. Ya he tenido la oportunidad de grabarles varias, varias reseñas de algunos de los productos de la marca Musa. Algunos me han gustado mucho, otros pues no tanto, pero bueno, siempre es súper importante traerles como que este tipo de reseñas, porque a veces no encontramos reseñas de todos los productos de una sola marca. Entonces, bueno, yo siempre trato de traerles como que los más interesantes, los que sé que pudiera hacer un contenido, de los cuales yo sé que les pudiera explicar un poquito. Entonces, bueno, las invito a que le den like desde ahorita al video. Y bueno, para no hacer este video más largo, porque ustedes saben que cuando grabo todo al mismo tiempo, tanto el audio y el video, luego me alargo demasiado. Pero bueno, la verdad es que hoy en día no encontramos gran variedad de productos que sean térmicos. Térmico se refiere pues a que con la temperatura, las diferentes temperaturas, ya sea caliente o frío, estos geles, en este caso, cambian de color. La verdad es que los primeros que yo siento que conocí fueron algunos geles de la marca Organic. De hecho, en mis primeros videos de aquí de YouTube, tengo un gel que ahí se los he mostrado como que varias veces. Es un gel como un color magenta, me parece, que se cambiaba de color a moradito. Y pues ustedes saben que esas tonalidades a mí me gustan, entonces por eso me lo compré. Creo que la marca Organic sacó como 8 geles que cambiaban de temperatura. Después, creo que en el Factory sacó, pero acrílicos que también cambiaban de color. La verdad, esos no los tuve, pero la verdad es que se escaseaban demasiado. Y bueno, en ese entonces estaba la gama, creo que de 6 acrílicos, como en 700 pesos. Ahorita, la verdad, desconozco si todavía esté a la venta y todavía si esté en ese precio. Obviamente, ustedes saben que las cosas cambian, los precios cambian. Después hubo otra marca igual, Chinita, que sacó una gran, gran, gran variedad de tonalidades. De geles térmicos. La verdad, ya ahorita desconozco. Igual si los tengan en venta. Y por el momento no recuerdo otra. A lo mejor se me está escapando una. Pero bueno, ahorita quise probar estos de la marca Musa. Esta es la gama A. Por aquí se ven las tonalidades. Ahora sí que aquí no sé si ya esté como... Aquí en el dibujo, a qué tonalidad cambian. Porque por ejemplo, aquí podríamos ver que es como un rosita intenso y después cambia a uno claro. Luego aquí a un rosa y luego como a un lila y así. Pero a lo mejor solo es cuestión de la imagen y no quiere decir que a esa tonalidad cambien. Pero pues ustedes saben que aquí le vamos a estar haciendo reseñita. Una vez que se abrió la gama, por aquí podemos ver los 6 geles. Y miren, aquí creo que en la etiqueta sí viene más o menos al color que va a cambiar. Entonces bueno, siempre les hago mención de todos estos... de estos detalles para que ustedes también puedan apreciarlos. Pero bueno, ya estaremos viendo más a detalle si a esta tonalidad cambian. También algo súper importante de trabajar con geles térmicos es que al momento de crear, de diseñar las uñas, pues veamos si el gel cambia a una tonalidad. O sea, poner decoración que combine entre sí para que cuando se haga el cambio, pues la decoración se siga viendo bonita, se vea armoniosa y no, por ejemplo, que veamos que es un azul. Pongamos decoración, un ejemplo, en algo que combina como un plateado, un morado y después cambie como a un verde. Entonces a lo mejor ahí ya no pudiera combinar tanto, pero bueno, simplemente es cuestión como que de analizar eso, pero también, si nada más son unas uñas esmaltadas con un solo color sin nada de decoración, pues ahí no hay que preocuparnos nada de nada. Bueno, aquí lo voy a poner. Y bueno, algo que también me gustó, pues es obviamente el envase en esta tonalidad moradita. Me encanta este tipo de tonalidad. Me gusta demasiado. Y bueno, vamos a hacer de una vez el muestrario. Ahorita se me acabaron mis muestrarios en estileto. Ya saben que ahí me gusta mucho mostrárselos, pero bueno, aquí tengo estos de coronita que también son cristalinos, entonces también nos va a ayudar a ver todo eso de la opacidad. Y aquí abre el primer gel. Este es un rosita. Muy bien. Bonita consistencia. Se siente un poquito espesa, pero como se los he mencionado, nada del otro mundo que digamos, ay no, no se puede trabajar. Ok. Cuando ustedes vayan a trabajar geles térmicos, recuerden, es la misma preparación de la uña natural, el mismo procedimiento. Esto no cambia nada. Y bueno, aquí puse la primera capa. Solo les voy a aplicar una capa. Meto a lámpara. Y miren, una vez que salió de lámpara, ya cambió a una tonalidad como beige, color huesito, no es un blanco blanco. Y por aquí les quiero enseñar que más o menos sí te da una idea, pero no es exacto ni la tonalidad del rosa ni la tonalidad como de este blanquito. Pero la verdad es que sí se ve un buen contraste de tonalidad. O sea, sí se ve el cambio de tonalidad. Aquí voy a estar abriendo el segundo. Aquí les muestro cómo se ve en la etiqueta. abro. Esta es otra tonalidad rosita. Un poco más intensa a la anterior. meto a lámpara. Aquí yo creo que puse mucho producto, por eso se me hizo una burbujita, pero recuerden que debemos de aplicar una capa muy ligerita para evitar que pase esto en lámpara. Y aquí podemos ver la segunda tonalidad que también igual no se parece al de la etiqueta, pero bueno, la tonalidad a la que cambia siendo que es un rosita más bajito y la verdad es que me gusta. Ahora aquí nada más la opción sería, bueno, sería ver cómo regresan al color original. No sé si se vayan a quedar en este y cambien al otro o se quede el primer tono y cambien a este, ¿saben? Dependiendo de la temperatura. Ahorita aquí donde yo estoy la verdad es que sí hace calor, pero también tomemos en cuenta que estos gels van saliendo de lámpara, entonces no sé si después de unos minutos esto vuelva a tomar la tonalidad, pero ya se los estaré diciendo. Aquí vamos con el gel térmico número 3. Este es un color bello, bello. la verdad que las tonalidades hasta ahorita me están gustando, siento que son muy básicas, o sea que ustedes saben que siempre nos piden colores rositas en las uñas, entonces pues siento que las tonalidades no están tan alocadas como para decir ay, eso nunca me lo van a pedir. Este es como un color lavandita, no sé, como entre azul y moradito, súper bonito, me encanta demasiado, esta tonalidad también está mucho en tendencia, lo meto nuevamente a lámpara, ya salió de lámpara y miren, cambia a una tonalidad azul cielo, la verdad qué bonito color, me encantó, hasta ahorita de verdad que me están gustando demasiado estos geles, esta gama cabe mencionar que no es nueva, no es reciente, pero yo la verdad es que he estado pensando en, ustedes saben que siempre me gusta estar viendo qué les traigo para el canal, qué les puedo compartir, entonces bueno, siento que esta es una muy muy buena gama de geles térmicos, ah, ya me acordé de otra marca que sacó también geles térmicos, otra marca que sacó geles térmicos es la marca Miss Cherry, creo que en su tiempo hace como unos 4 años recuerdo porque ustedes saben que tengo venta de material para uñas, entonces creo que más o menos en esas épocas cuando inició pues esto del bicho que nos mantuvo en casa empezó a sacar Miss Cherry esas gamas y creo que no fueron tan sonadas por lo mismo de lo que estaba pasando y también cabe mencionar creo que si llegué a probar una gama pero las tonalidades no eran tan bonitas creo que eran casi la mayoría muy oscuras y al color que cambiaban también eran mucho más oscuras entonces así como que no había gran variedad de cómo crear cómo diseñar y después creo que la sacaron del mercado pero sí ahorita que recuerdo Miss Cherry también sacó algunas y miren esta es otra tonalidad este es un café lo voy a meter a lámpara y miren al color que cambió un aranjita qué bello de verdad que estos tonos a pesar de que son muy claritos bueno la primera tonalidad es como que más intensa y cambian a uno más claro creo que se pueden utilizar muy bien para esta temporada de primavera y después verano miren qué bellos obviamente estos siguen en la segunda tonalidad a la que cambian pero porque estos también obviamente al momento de que meto en lámpara vuelven a tener ese poquito de calor entonces como que no han podido regresar a su tonalidad pero ahorita voy a seguir aplicándolos y los voy a dejar ya después como un minuto afuera y a ver qué qué pasa si se vuelven a cambiar a su color principal ahora aquí voy a aplicar este que oh my god es como un color vino entre rojizo cafecito pero sí siento que es más como vino también la consistencia cabe mencionar que es súper linda me encanta a ver en este tipo de colores es bien importante dejar un color uniforme porque como son más intensos luego se llegará a ver como que el brochazo entonces a mí me gusta que el color se vea uniforme aquí así se ve el color número 5 meto a lámpara ya salió el quinto color de lámpara y miren cambia a un rojo mucho más intenso bueno un rojo más claro porque el anterior o más bien la primera tonalidad que se veía era un rojo como vino y miren qué bonitas tonalidades de verdad me gustan demasiado aquí voy a dejar mientras el muestrario en lo que sacó otro para el último color casi no me gusta utilizar estos muestrarios porque siento que necesito juntar varios porque las gamas casi siempre vienen de 6 8 o 12 geles pero bueno aquí vamos con el último este es el gel número 6 pero obviamente en color dice 015 como les menciono hay dos gamas por el momento yo me compré esta miren qué bello color qué bello un color menta les digo estas tonalidades son muy bonitas las primeras que estuvimos aplicando son muy claritas esta también entonces creo que es una muy buena opción para tener geles térmicos en nuestra mesita meto a lámpara y miren ay qué bello color de verdad es un color también verde pero este verde es mucho más bajito un verde súper suavecito un verde pastel y la verdad es que me encantaron por acá como pueden ver sigo teniendo el muestrario no ha cambiado de color a la primera tonalidad déjenme ponerle pausa bueno no es como que le vaya a poner pausa pero voy a dejar de grabar por unos minutitos voy a contar el tiempo para ver si regresa a la tonalidad normal a la que aplicamos la primera vez y si no bueno yo creo que con un cambio de temperatura va a ser el cambio de color ya los tuve unos cuantos minutos así y la verdad es que no regresaron a la tonalidad normal o a la que vieron en un principio entonces siento que esta es la tonalidad que va a quedar y cuando haya un cambio de temperatura un poco más frío es cuando va a cambiar este quiso cambiar un poquito tal vez aquí en cámara no se perciba pero se veían unas manchitas más intensas entonces aquí mi niña me va a acercar este platito que contiene agua fría y los vamos a meter para que podamos apreciar a la tonalidad nuevamente que era en un principio entonces aquí nada más voy a meter la mitad ahí la mitad si cambió y miren si cambiaron ay que bellos se ven la verdad es que creo que si tuve una un gel por ahí térmico ah pues el que les menciono de organic entonces cuando yo me esmaltaba las uñas de esa tonalidad por ejemplo se podría decir que aquí donde está pues ahora sí que mi uña siempre estaba como que en cálido y en punta siempre estaba como que en frío entonces eso es algo que pasa con este tipo de geles entonces siento que así se pudiera ver si lo trajéramos una vez aplicado en nuestra manita pero miren la verdad que bonito se ven voy a meter nuevamente todo 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 esta agua está súper fría y miren nuevamente la tonalidad de un principio y a cuando tenga calor pues va a cambiar a la otra tonalidad así que bueno estos o cuando se sequen pero bueno de verdad que estos geles me gustaron mucho se los recomiendo recuerden que si les llega a interesar pues yo también los tengo a la venta pero miren qué bonitas las tonalidades súper bellas podemos hacer un diseño bellísimo o podemos combinar un diseño este con este y al momento de que cambien pues se van a ver súper lindos pero bueno espero les haya gustado mucho este video si les gustó déjenle un bonito like déjenme un bonito comentario suscríbanse si no lo han hecho vayan a seguirme a todas mis redes sociales y nos vemos en un siguiente video bye chau